Porque aquí vamos a tener información en tiempo real del número de aparcamientos en superficie que a través de los sensores que vamos a repartir en todas las calles de la ciudad seremos capaces de conocer de tal manera que esa información concentrada aquí se la vamos a poder devolver o trasladar a todos los usuarios de los coches en la ciudad. Vamos a contar con un sistema que nos permitirá gestionar el riego, el mantenimiento de los parques y jardines y sabremos que los días de lluvia como hemos tenido estos últimos días seremos capaces de cortar o desconectar el sistema de riego si efectivamente los sensores así nos lo indican o gestionar de manera eficiente la flota de camiones de basura de recogida de residuos sólidos que se van a repartir por la ciudad de tal manera que sabremos en tiempo real qué contenedores de basura están llenos y cuáles no lo están de tal manera que podamos variar la ruta de los camiones para un uso eficiente de la red y de la flota de vehículos y así sucesivamente. En definitiva este es el embrión de lo que en un futuro será el centro de control de la ciudad para que los servicios públicos se gestionen de manera inteligente y de manera eficiente. ayudamos, colaboramos, cooperamos en la modernización de nuestra ciudad si hubo una apuesta clara al principio de este mandato por las palmas de Gran Canaria a través del plan de cooperación era importante tenerlo en cuenta no sólo a través de actuaciones en la transformación integral de nuestras vías, de nuestras calles, de nuestras aceras sino también la colaboración en materia de sociedad de la información y en materia de nuevas tecnologías cuando se nos planteó por supuesto la colaboración en materia de nuevas tecnologías con este centro especial de seguridad y emergencia no lo dudamos un minuto queríamos estar también presentes junto al ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria en esa transformación, en este caso de convertir en dignos estos espacios para que nuestros cuerpos de seguridad tuviesen las mejores condiciones tuviesen las mejores situaciones para poder colaborar por supuesto en esa ayuda con la ciudadanía por tanto mostrar la satisfacción desde el Cabildo de Gran Canaria también en ese sentido, felicitarnos todos y mostrar la satisfacción de poder disponer ahora mismo de este nuevo espacio muchísimas gracias